El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tienen lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Una muestra de arte, magia y belleza y misticismo se despliega desde los últimos días del mes de octubre hasta los primeros de noviembre para preservar y conmemorar el singular culto a los muertos que ofrece la cultura mexicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!